Hay un nuevo capítulo en los papeles de Pandora. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha desvelado que existen 3.700 sociedades opacas vinculadas a 800 ciudadanos rusos, la mayoría de ellos del entorno cercano de Putin, que utilizaban, que escondían sus grandes fortunas en paraísos fiscales utilizando intermediarios. Todo ello con el fin de esquivar las sanciones que se le ha impuesto a Rusia desde que comenzó la invasión de Ucrania. Entre ellos destaca Alessey Mordasov, que se sitúa el tercero en la lista de los más ricos del país ruso.